Este habitante está preocupado por las altas temperaturas que azotan la región oriental. Considera que el maltrato que se ha dado a la tierra tiene que ver con el fenómeno. Indicarle a la gente que tratemos la manera de no hacer mucha basura y cuidar a la gente que gracias a Dios tiene su terrenito, que eviten la tala de árboles, que si es posible sembrar. Si a las autoridades está a su alcance, reforestar las orillas de los ríos, hacer conciencia sobre la protección del medio ambiente. Para los que lo siguen a nosotros, nuestros hijos, los que lo siguen a nosotros, ver si podemos por lo menos contrarrestar esta cuestión, ya que la calor ha estado grave, ha estado tremendísima. Según este otro habitante, que tiene un terreno en el municipio de Chilanga, la tala desmedida de su propiedad por parte de vecinos es un daño a la naturaleza. Reciente el derribo de árboles madereros para la venta. Es lo que van para vender esos árboles, palos de laureles, carbones y quebrachos, palos así de huachipilín, mire, uno solo mirando los que son los troncos de palomas, como decir, y como no hay quien, autoridades, verdad, te ponen ese caso, como dijo, pero aquí en adelante, como dijo, ya creo que va a estar a punta de, van a estar las autoridades ahí viendo esas talos de árboles que están, como dijo, que no estén como porque el arbolito, uno que va chiquitillo, uno lo va creciendo, mire, lo va, como lo va, lo va diciendo que sean gruesos, pues, los árboles, y otros que estén dando, le creen a usted, no tiene sentido eso, como dijo, por eso le hago esa comunicación, que dejen de molestar, verdad, y que no, nadie te cuesta, como dijo, que los árboles de chamisa, este, para leña, está bueno que los corten, que los labren, pero ya están secos, ya no siguen para allá, pero árboles chulos no creo que vayan a estar molestando ahí a la gente, como dijo. ¿Eso es su terreno? Es un terreno, sí, en el cantón, Pedernal, y cerca ahí de la colonia, el Llano Verde, y toda esa gente que está ahí del Llano Verde, son toda esa gente que molestan allí. Las autoridades municipales aún no muestran acción contra la delincuencia de los bosques, sin embargo, al consultar con el alcalde de Gotera, dijo que endurecerán las leyes contra los destructores del medio ambiente. A finales de este año ya vamos a estar funcionando bien en la área del medio ambiente, aplicando la ley, porque nosotros los facultan para aplicar la ley. Y quizás es un llamado a la conciencia de los ciudadanos que no talemos los árboles, que no tememos los destrozos, que hagamos buen uso de la naturaleza, que ya hay bien poca la que nos queda. Entonces nosotros, en base a ley, el próximo año, a finales de este año, ya vamos a estar aplicando multas y la ley nos faculta para eso, nosotros como municipalidad, proteger el medio ambiente. El calentamiento de la tierra es ocasionado por los hombres que desmedidamente arremeten contra la naturaleza, en pero los habitantes y autoridades llaman a frenar esta práctica destructiva para vivir mejor. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias. Gracias. 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 Gracias.